A ver que aquellos vamos a cantar, que se va a ir vencido, vamos a bailar, antes que amanezca, por esta región, porque es la mañana, paso a mi corazón, me voy a Bolivia, luego iré al Perú, me alejo pensando en la cruz del sur, porque es la mañana, paso a mi corazón. A ver que aquellos vamos a cantar, nada de tristeza, me quiero alegrar, antes que amanezca, por esta región, porque es la mañana, paso a mi corazón, me voy a Bolivia, luego iré al Perú, me alejo pensando en la cruz del sur, la, 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 porque es la mañana, paso a mi corazón. ¡Bravo! ¡Bravo!